Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa Daniela-san, nada más para que no se siente incómodo, un poquito las gargantas están como roncando, lo que pasa es que mañana, digo ayer tenía que dar un curso de más o menos 7.5 horas y de dos idiomas al mismo tiempo, simultáneo, idioma, japonés y español, entonces como que estaba hablando todos los días, y también esta tenía la actividad desde afuera, entonces tenía que gritarlo, porque vayan, vayan, aquí, aquí, y aquí y allá, entonces como que me mataron gargantas, entonces no traigo tos y tampoco otras síntomas, solo no tengo voz, pocas palabras, ya me estoy recuperando, pero a veces como que no escucha bien y tampoco no puedo hablar fuerte, porque si es fuerte, entonces como que se van mi voz, entonces por ahí para que lo sepan, si no escucha bien, me dices, entonces vamos a, con eso empezamos. Día de hoy sería, nada más que déjame activarla, por si alguien entra, día de hoy sería la 7 de octubre, entonces vamos a empezar 7, 2, sí, la verdad, la parte gramática ya casi estamos trabajando, cuando como vimos la, este, vemos la plan de estudio, entonces lecciones 9, ya desde la 15 hasta la clase 19, sí, por lo mismo que lecciones 9, como vocabularios más bien, o frases, o como palabras, este, la, similares, sí, este, estas cosas que como pudiera provocar el problema y como que detallamos, por eso, pues aquí, pero parte gramática ya casi estamos, este, terminando, para que no estén pensando de que ya aprender más, o más bien que tiene que hacer repaso, sí, ya momento de que entramos pasado, independientemente de Emilio-san, que si vas a examen o no, sí, Daniel, si tú vas, este, pero tiene que hacerlo y Emilio-san no se trae que, ah, no voy, pues ya, no voy a hacer, no es, sí, hay que hacerlo, ¿ok? este, porque tú vas a Japón, sí, entonces, vamos a, este, empezar, este, la primera parte, el día de hoy vamos a aprender, son tres cosas, no mucho, entonces, bueno, aprovechamos y detallamos todo uno por uno, ¿ok? y son muy importantes, vamos a, primero, aprender, este, a-to-de, ¿sí? ¿Deba-do-tsukau, eh, tu, Daniela-san, ¿y dónde estás? ¿Deba-do-tsukau, eh, tu, Daniela-tan, ¿no, yo, JA? ¿Deba-de, ¿dó-tsukai-zú, cuando más? B Así es Después de Pocas palabras Sin nada más para qué Emilio-san Daniel-san No es como siempre Como juntos, más bien que aquí la conjugación Es Gabi-san, konnichiwa Ah...